Ya revisé todo. Revisé las carpetas 200 mil veces y la información que estuvimos generando para el kit no está por ningún lado. ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? No sé, no sé. Por más que lo pienso, de verdad, yo no encuentro una respuesta lógica. Pues, ¿cómo se puede perder algo así? Pues, por descuido. ¿De quién? Pues, de Renata. ¿Por qué otra cosa? Si tú no cuidas tu trabajo, nosotras... No, 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 ningún descuido. Desde anoche yo no hago más que darle vueltas y vueltas a esto. Y esa información no desapareció por error, no. Alguien la borró y quien haya sido lo hizo a propósito. Ay, por favor. ¿Quién querría hacer algo así? Por Dios. ¿Además, para qué? A ver, ¿qué ganan con eso? ¡Fregarme, Carmen! ¿Qué más? Conste, yo no quiero acusar a nadie. Pero necesito saber si ayer que fui a ver al ingeniero pasó algo en el laboratorio. Cuando yo estoy sola, generalmente cierro con llave cuando salgo, pero ayer las únicas que se quedaron allí fueron ustedes. Ay, ahora resulta que como las culpas no caen al suelo, andas buscando quien las cargue. Renata, el laboratorio nunca se quedó solo. ¿Estás segura? Sí. Cuando la señora Carmen salió, nos quedamos Dana y yo, y luego yo solamente fui por algo de comer bien rápido. ¿Dejaron a Dana sola en el laboratorio? A ver, ¿cómo se atreven a culpar de esto a una niña? No sean aprovechadas. Mi hija es incapaz de hacer algo así. Pudo haber sido por un accidente, Carmen, pero a final de cuentas la única responsable es usted, porque le dije clarísimo que el laboratorio no es lugar para una niña. Ay, ni que Dana tuviera cinco años, ¿de veras? ¡Es una adolescente! ¿Y a esa edad? La curiosidad y la prudencia no van de la mano. Por eso sería muy fácil que cometa un error grave, aunque sea sin malintención. Estás muy mal. Mi hija no hizo nada. A ver, échale la culpa a Mariluz. ¿Yo qué? Tú defiendes mucho a esta muchachita, ¿verdad? Pero mira, tampoco es muy brillante. No tiene por qué decirle esas cosas a Mariluz. Y no le eché la culpa porque yo no hice absolutamente nada. Usted era la que estaba bien distraída por andarse peleando con Dana y hasta se fue tras ella. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dana discutió con usted? Uy, las hubieras visto. Ella quería que Dana se quedara quieta. La niña decidió que no, que quería salir a dar una vuelta. Le dijo que no. De todas maneras, se fue. Se fue tras ella y se fue a las greñas. Soy su madre. Y no tengo por qué darle cuentas a nadie de cómo trato a mi hija. No, pero yo misma he visto cómo le habla y es horrible. Y habla bien feíto. Sí, sí. Usted no está consciente, ¿verdad? ¿Dana debe de estar harta de usted? Y hasta pudo haber borrado la información, no contra mí, sino para desquitarse de usted. Nada más eso me faltaba. ¿Tú crees que mi hija es tonta o qué? En todo caso, yo misma pude haberlo hecho para fregarte. Pero no soy tan, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, tan básica, tan básica como para no dar el trabajo que tengo semanas haciendo. ¿Y se puede saber cómo para qué me querría fregar usted? ¿Yo qué le hice, Carmen? El té. Ni te hagas la mosquita muerta. Todo mundo sabe de lo que eres capaz con tal de entrepar. ¿Se refiere al estúpido video de Lady Cuernos? ¿Usted ya se obsesionó con eso? De plano, ¿sabe qué le falta? Mente crítica, inteligencia es lo que le falta. No te hagas, no te hagas. Sabes perfectamente de lo que hablo. Todos sabemos que no estás aquí gracias a tu talento, sino otro tipo de cualidades chula. Le permito una falta de respeto más. Cuide sus palabras, cargar. ¡A mí no me vuelvo ya! Que así no ganamos nada. Ahorita tenemos que resolver lo del quita. ¿A poco no? Sí, 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 Marilus, tienes razón. Eso es lo que debería de estarnos ocupando ahorita. ¿Tú crees que por esto los puedan correr? No sé. Ay, niña, tan muy verde, muy verde. A Renata por nada del mundo la van a correr, por favor. ¿Pero qué crees? Si tú y yo no nos vamos ahorita mismo a la recepción, ella puede hacer que a las dos nos pongan de patitas en la calle. Así que, con permiso, me voy a trabajar. Ahí se viene. Pues, igual si hablas con el ingeniero Lisandro y le pides unos guillitos, Marmón. No, no es tan sencillo, Marilus. Es mucho más complicado que eso. Para el ingeniero este proyecto es especial porque le iba a ayudar a salir de un problema muy serio con sus socios y ya. Estoy hablando demasiado. Vente a la recepción, no te vayan a regañar, ándale. No, hay que resolverlo. No, no, Marilus, de verdad, ahorita no. Ahorita no. Mejor, mejor vete. ¿Qué novedades me tienes de la trepadora de Renata? Y no me salgas con que nada porque eso me vienes diciendo desde que te puse de espía. Te escucho. Ay, híjole, es que yo no sé cómo decirle esto. A ver, ya, habla. Pues, resulta que hubo un problema con el kit de ADN. Se borró una información de la computadora y parece ser que vamos a tener que empezar casi, casi desde cero. Yo sé a quién no le va a caer nada en gracia esta noticia. ¿A mi papá? ¿Te ubicas? Pero Renata piensa que se lo hicieron a propósito. ¿Y hay pruebas de lo que dice esa desubicada? Bueno, no pruebas, pero tampoco dud. Lo peor del caso es que estoy segura de que mi papá no le va a dar otra oportunidad. Pues, por lo que me dijo Renata, parece ser que era muy importante para el ingeniero. Algo de que lo iba a sacar de una bronca con uno de sus socios. ¿Qué? Pues. ¿Cómo puede ser que la primera parte del anteproyecto se haya perdido? Sé que suena muy complicado, pero... Para recuperar todo el anteproyecto necesitamos tiempo. Tiempo. Es justo lo que no tenemos. ¿Cuánto se perdió? Prácticamente la mitad. ¿Y cuánto tiempo necesitas para recuperar la información? Meses, ingenio. Entonces, obviamente, no lo vamos a poder presentar en la inauguración. Renata, estamos en un problema muy serio. Papá. Tú aquí. Claro. Ahora entiendo. El proyecto de Renata tiene que ver con el acuerdo con los Fonseti, ¿verdad? No, güey, no. Qué inactitud. ¿Cómo se puede ser tan incompetente? Fabiola. Tienes que correrla ahora mismo, papá. Fabiola, por favor. Ingeniero, yo entendería si usted decide correrme. Solo le pido que al menos en lo que respecta al préstamo para la operación de mi mamá. No, eso ni lo menciones. Una cosa no tiene que ver con la otra. Que debe ayudarla y eso es lo que voy a hacer. No lo puedo creer, papá. ¿No has pensado que esta mujer se autoboycoteó para no entregarte el kit? Ya basta, por favor, hija. Yo soy la última que quiere ver a los Fonseti, Miogenelar. Pero no podemos permitir que una empleada pretenda vernos la cara de estúpido. ¡Ya basta! Renata, por favor. Sí, con permiso. No pienso permitir que tú me digas a mí lo que tengo que hacer. Es la última vez que entras así a mi oficina y que me hablas en ese tono. ¿Está claro? ¡Está claro! Clarísimo, papá. Ay, ma, relájate un buen. Estás toda histérica. Solo no escuché el celular y ya, ¿ok? Sí, ¿cómo no? Que te crea el que no te conozca. Como si no supiera que todo el santo día te la pasas pegada al aparato. Lo haces para fastidiarme. Ay, ma, cero, ¿eh? Cero. Tú y tus números. Oye, a ver, ¿de casualidad sabes algo de Ulises? No, ma, nada. No me he escrito. ¿Es neta que para eso me hablaste? No, llamé para que me digas si ayer agarraste la computadora del laboratorio donde trabajo con Renata. Porque si hiciste esa tontería me acabas de meter en un problemón. ¿Sí? Sí, Tere. Renata, el ingeniero quiere verte de nuevo. En mi experiencia, que no es poca, sé que hay decisiones que no se pueden retrasar. Yo sé, ingeniero. Me dolería mucho tener que irme, pero entiendo que piense de esa manera. Renata, no te adelantes. Lo que quiero decir es que siempre es mejor utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Perdón, no le estoy entendiendo. Mire, mejor ya dígame si me va a despedir, no me va a despedir. No, no te voy a despedir. Pero sí te voy a pedir algo que te va a sorprender. Dígame. Tere, hazlo pasar. ¿Qué está pasando aquí? Lo reuní porque quiero que entre ambos acaben el proyecto que Alonso trajo de lavo ancestral. Quiero que vuelvan a trabajar juntos. Pero, ¿qué pasa cuando estas consecuencias se convierten en la decisión de otra persona que pretende ayudarte y, sin embargo, lo único que logra es hundirte en la oscuridad? Y hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte aún gozado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque me quiero y me amo.